¿Por qué eres la culpa, madrina? Por tu culpa estoy aquí. ¿Por qué? ¿Y a mí por qué me echas la culpa, linda? Desde que me visitas empezaron mis problemas. Ya no quiero que me vengas a ver. No seas malagradecida. Fíjate, gracias a mí tuviste educación, que por cierto no te sirvió de nada. Techo y comida poca, pero sana. Para que lo sepas, yo me robaba la comida de Sisi. ¡Ah! Y me hacían unas tortas buenísimas, así de grandes, no me cambiaban de la boca. ¿Y sabes qué? Mis clases de inglés y de francés eran pura mentira. Yo me encerraba en mi cuarto para ver películas eróticas. No me sorprende. Después de haberte visto revolcándote con Heriberto Reyes. ¿Verdad, cochina? Por lo menos hubieras tenido mejor gusto. Meter a tu cama, Heriberto Reyes, así estarías de necesitada. Sí, sí estabas muy necesitada, ¿verdad? Pero ya no sé quién tuvo peor gusto. Sí tuvo, ¿eh? Déjame curarte de mí, Magdalena. No tranquila, Lucina. ¿Con quién traerá te está hablando? No sé. ¿Sabes qué vamos a llevarlo a su cuarto? Magdalena, haces mucho daño. Mira, Cacilita, a mí no me estés diciendo... Venga. ¿Sí? ¿A dónde me llevé? A su cuarto para que descanse. Ay, qué bueno, porque yo estaba harta de hablar con Cacilita. ¿Eh? ¿Eh?